1, 2, 3... 1, 2, 3... Pero no obstante, no te podré olvidar ni un solo instante. Nadie, nadie sabrá jamás cuando te quise. Nadie, nadie comprenderá qué nos pasó. Aunque el mundo le ha feliz, yo estaré triste. Esperando el retorno de nuestro amor. Daba, 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 daba... Daba, 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 daba... Nadie, nadie sabrá jamás cuando te quise. Nadie, nadie comprenderá qué nos pasó. Aunque el mundo le ha feliz, yo estaré triste. Esperando el retorno, esperando el retorno, esperando el retorno... De nuestro amor. Daba, daba... Gracias por ver el video.